Música ¡Llore la vieja nomás! ¡Llore la vieja nomás! ¡Llore la vieja nomás! ¡Llore la vieja nomás! Bueno, miren acá. Listo, ahí está. ¡Llore la vieja nomás! ¡Llore la vieja nomás! Con el latín de su pecho, está sonando un sincero En esta es hora del monte y el alma del santiagueño Son flores de chacareras, son flores salabineros Corazón de chacareras, corazón salabineros ¡Llore la vieja nomás! Muchas gracias.